¡Derecha! ¡Muy bien! Así mismo, así mismo Luego, hacemos Hula hula hacia abajo Por izquierda ¿Qué tal ahí? Hula hula Ese movimiento ahí, ahí mismo Hay enfermeros, ¿ah? No se preocupen Y sacudimos Mano arriba, sacudes Todo, 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 todo Y vienen los golpes, derecha, izquierda ¡Derecha! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Fácil ¿Algún otro paso que me olvide? No, no Es todo, cuando les digan Échense aire, nos vamos a echar aire Porque ya está saliendo el sol para reflejarnos un poquito Aire a la derecha Aire a la izquierda Aire atrás, también importante Claro, pues no es Tenemos el hula hula Desde Chincha Con los pelotelos jaraneros Todo un momento en el cuerpo Para el siento Muy suavecito En el verano azucar La cintura Y no queríamos saber de eso, ¿ah? La cintura ¿Y qué? Bailar muy suavecito Ahí, muy bien, muy bien En el verano azucar La cintura A verano azucar Ok Ok No te vuelvo a bailar cuña ¡Eh! 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 Ahí mismo Conviendo a la planta Vamos ¡Hacia adelante! Adentro Y va afuera ¡Mano de cintura! ¡Dame los vueltes! ¡Derecha, izquierda! ¡Adentro! Comiendo un pajar ¡Eh! ¡Fuelo! ¡Ula, ula! Por izquierda Arriba ¡Más delante! ¡Eh! ¡Más delante! ¡Más delante! ¡Golpe! Ahora con nosotros Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Dame los golpes ¿Cómo dice? ¡Giro! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Golpe! ¡A la derecha! ¡Échate aire! ¡La cintura! ¡Échate aire! ¡La cintura! ¡Vente! ¡Aca! ¡Alla! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ya estamos! ¡Preparados! ¡Lo repetimos! ¡Mano a la cintura! ¡Avanza! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Las manos a la cintura! ¡Golpe! ¡Derecha, izquierda! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Muelve! ¡Ola ula! ¡Aula ula! ¡Arriba! ¡Presón manos! ¡Arriba! 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 ¡Ula ula! ¡Arriba! ¡Acha abajo! ¡Hasta arriba! ¡Y ahora abajo! ¡Muy bien! Dame dos golpes, que se escuche Un, dos, tres Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Golpe Gira Ay, ya me doy como grabar ¿Cómo? A la derecha todo el mundo Aire Dorme Allá Las cinturas Ok Vamos arriba A ver, se escuche Muy bien Espeso gástrofe Manece una vez hasta la cintura Meneo Abajo Arriba Abajo Arriba Fácil Ok Pero como licuadora Muévelo 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 Los golpes Derecha, izquierda Gira Gira, 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 gira Dame los golpes que se acabó Vámonos Vámonos Cúmbia Echa Y ahora algo muy importante para la cúmbia Le ponemos cuchillos Claro que sí Vámonos con los cuchillos Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Arriba A ver, dame los cuchillos Más rápido Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Más rápido Más rápido Ajá Ajá Un aplauso para ustedes, caray Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo